Hay dos libros en la Sagrada Escritura que plantean de una manera dramática una pregunta que seguramente nos hemos hecho. ¿Por qué sucede que hay personas malas a las que les va muy bien y en cambio también encontramos personas que llamaríamos buenas a las que sin embargo las cosas les salen muy mal? Los dos libros de la Biblia que plantean esta clase de inquietudes son sobre todo el libro de Job y el libro de Tobías. También podemos encontrar huellas de este tipo de preguntas en el libro Eclesiastes, el libro del Eclesiastes. Lo que sucede es que la Biblia cuando plantea estas preguntas no las escribe al modo de los filósofos. Lo que nosotros esperamos en un libro de filosofía es que la pregunta esté muy claramente expuesta y que luego se vayan abordando las dificultades hasta llegar a una hermosa síntesis que sería la respuesta perfecta. Así no es como obra la Biblia. La Biblia no es un libro de ciencia, no es un libro de historia y tampoco es un libro de filosofía. La manera como la Biblia suele abordar esta clase de inquietudes es más bien a base de narraciones. Y en una narración hay algo que quizás puede, llamémoslo así, exigir a nuestra paciencia. Porque uno puede tomar el libro de Job que tiene cerca de 40 capítulos y puede ir pasando páginas y páginas tratando de ver con impaciencia en dónde va a aparecer la respuesta a la gran pregunta de por qué sufre Job. Lo mismo podría sucederle a uno en el libro de Tobías. Uno podría tomar el libro de Tobías y empezar a pasar páginas y páginas. Tiene menos capítulos que el libro de Job y uno trataría de encontrar ahí una respuesta. Mira, si estás buscando el versículo que te responda por qué suceden estas cosas a las personas buenas, quizás no lo vas a encontrar nunca. Lo que sucede es que cuando la Biblia va a hablar de la vida humana, utiliza el recurso que es más natural, es decir, el lenguaje narrativo. Efectivamente, cuando uno tiene que hablar sobre la propia vida, uno termina haciendo una narración. Uno termina diciendo, mira, yo nací en tal parte, estudié en tal parte, me sucedió esto. Algunos dirán, me casé. Otros dirán, tuve hijos. Otros dirán, no me casé. Unos dirán, fracasé en esto. Otros dirán, tuve éxito en esto. Otro. Es decir, la vida humana finalmente es narración. Y por eso cuando la Biblia va a tocar esta clase de temas, en vez de tomar enunciados abstractos y generales, lo que hace es presentar una narración. Y en esa narración, si uno es suficientemente humilde y suficientemente paciente, uno va encontrando puentes de contacto con la otra narración que es la vida de uno mismo. Y es que finalmente de eso es de lo que se trata, de que nosotros podamos tomar nuestra vida y conectarla con el libro que ilumina la vida. Tu palabra me da vida. Lámpara es tu palabra para mis pasos. De modo que en la Biblia las respuestas no hay que buscarlas de esa manera destilada como en un laboratorio de ciencia. Ni tampoco hay que buscarla como la conclusión de un teorema o la tesis de un filósofo. Más bien lo que hace la Biblia es contarnos dentro de una narración lo que le ha sucedido a otras personas, para que en ese relato con esas otras personas, nosotros mismos podamos también reconocernos. Y por eso también es muy hermoso lo que sucede en la liturgia del día de hoy. Porque resulta que la liturgia del día de hoy nos está contando la historia de Tobías. Y lo que nos dice es que este hombre que era piadoso, que era escrupuloso se puede decir, que era súper exigente consigo mismo e incluso con su familia en cuanto al cumplimiento de la ley de Dios. Pues este hombre resulta que de pronto se ve abocado a una terrible desgracia, una ceguera que le vuelve miserable su propia vida. Y ahí termina el relato de hoy. Y a mí me gusta que ahí termine el relato de hoy porque cuando uno se hace esta clase de preguntas, lo que uno hace es algo así como tomarle una foto al momento dramático, al momento triste que está viviendo. Lo que uno hace es enfocar la cámara, tomar la foto y decir, ahora explícame por qué está Cristo en la cruz. Ahora explícame por qué Job está arruinado y enfermo. Ahora explícame por qué Tobías está ciego y de pelea con la mujer. Y uno lo que hace es congelar la cámara. Uno lo que hace es tomar la fotografía. Y resulta que la clave, la clave de la respuesta está en desactivar esa cámara congelada y ver qué es lo que sigue. Y ver cómo dentro del relato mismo Dios sigue manifestándose. O sea, la gran respuesta de la Biblia es no pares la película. La película no ha terminado, la narración no ha terminado. Pero es interesante que en la liturgia la narración pues tenía que parar en algún momento porque no nos iban a poner a escuchar todo el libro de Job en una sola misa. Entonces la narración termina y uno se queda así perplejo. Pero esa perplejidad es buena porque esa perplejidad nos hace pensar lo que muchas veces nosotros sentimos. Que es congelar la imagen. Y en el fondo la respuesta es no congeles la imagen. Dios tiene más que decir, Dios tiene más que ofrecer, pero es indispensable que no congeles la imagen.